¿Cuál es el tema del trabajo? También charlar las cosas y tratar de llegar a un arreglo en este país tan complicado entre el gremialismo y los dirigentes políticos. Pero bueno, lo traigo a colación porque hoy pasó eso, pero más entrando en el terreno político acá de Malvinas, estoy trabajando para el gobernador, hoy gobernador Daniel Scioli, futuro presidente de los argentinos. Es un hombre de lucha, es un hombre del deporte que viene peleándola, ha tenido un accidente muy grave, todo el mundo lo sabe. No lo usa, no usa ese accidente que él tuvo para nada, pero sí es una demostración de que la vida a veces nos pone trabas y que las tenemos que superar. Y el gobernador Daniel Scioli lo está realizando. Y creo que en política es un hombre que está muy preparado para conducir los destinos del país. Y que bueno, ojalá que la gente se dé cuenta que es un candidato que no lo tenemos que desaprovechar. Y acá en Malvinas queremos hacer un trabajo importante con Ariel Ibáñez, precandidato a intendente, un chico también surgido del deporte, muy buena persona, que va a trabajar para los vecinos y para los humildes. Y acá también estoy con Daniel Flores, también un militante peronista, que también quiere tener la posibilidad de ser concejal y que bueno, él se los va a contar. Bueno, mucho no tengo para hablar porque ya lo dijo el amigo Ceballos, tratando de acompañar lo que es al presidente Daniel Scioli, que va a ser. Y tratando de mejorar un poco más lo que es Malvinas Argentina. Está bien, pero habría que mejorar un poco más. Y opino lo mismo que opino él, en el sentido, trabajando para Ariel Ibáñez, es un buen tipo, que yo lo conozco hace poco, pero un buen tipo. Y bueno, ojalá que se nos dé todas las posibilidades, tratando de hablar con la gente, como tiene que ser, para salir adelante, sacar la Malvinas un poco más arriba de lo que está. No está más mal, pero bueno, si pudiéramos estar un poco mejor, ¿por qué no? Sí, nos estamos acercando a los vecinos a preguntarles sus necesidades, a tratar de darles una mano. Bueno, nosotros no estamos en el gobierno, pero bueno, dentro de las posibilidades que tenemos, les brindamos el apoyo que podemos, los escuchamos. Estamos en conversaciones con distintos compañeros que nos van a dar lugares en los distintos barrios, para que los vecinos se acerquen a expresar sus necesidades. Y en base a eso, nosotros, con los recursos que tenemos y que la Provincia de Buenos Aires nos va a brindar, vamos a tratar de, a los vecinos, ir resolviéndoles los problemas que ellos tienen. Lógicamente, los problemas más grandes los vamos a poder resolver, si ellos mismos nos eligen y nos dan la posibilidad de poder llegar Ariel Ibañez a la Intendencia y nosotros dos ser concejales, ¿verdad? Mirá, un porqué en la vida nunca hay. Nosotros ofrecemos nuestro sacrificio. Yo, yo, mi experiencia política, hace muchos años, tengo 50 años que estoy en esto, ofrezco mi humildad y mi trabajo. Y Ariel Ibañez igual. Y él también. Somos gente de trabajo, somos laburantes, somos como cualquier vecino, que nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, que tenemos familias y que sabemos que Argentina es un país muy rico y que por los momentos malos que hemos atravesado no se ha podido resolver los problemas de la gente. Para eso estamos, queremos trabajar y no prometemos nada, porque es muy fácil prometer que vamos a bajar el mínimo, lo imponible, que vamos a... No, nosotros no mentimos, no le mentimos a la gente, prometemos apoyar al gobernador Scioli, que pensamos que es una persona preparada, que va a tener el apoyo de empresarios, del campo, del exterior y que creemos que con Daniel Scioli va a cambiar todo.